liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria de san león magno papa y doctor de la iglesia señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona del señor es la tierra y cuanto la llena vengan adoremos aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor es la tierra y cuanto la llena vengan adoremos himno cristo cabeza rey de los pastores el pueblo entero madrugando a fiesta canta a la gloria de tu sacerdote himnos sagrados con abundancia de sagrado crisma la unción profunda de tu santo espíritu lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo él fue pastor y forma del rebaño luz para el ciego báculo del pobre padre común presencia providente todo de todos tú que coronas sus merecimientos danos la gracia de imitar su vida y al fin sumisos a su magisterio danos su gloria amén salmo 118 antífona tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables cántico de sabiduría antífona mándame tu sabiduría señor para que me asista en mis trabajos dios de los padres y señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominaras sobre tus criaturas y para que rigiera el mundo con santidad y justicia y lo gobernara con rectitud de corazón dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos porque siervo tuyo soy hijo de tu sierva hombre débil y de pocos años demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada contigo está la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mándame tu sabiduría señor para que me asista en mis trabajos salmo 116 antífona la fidelidad del señor dura por siempre alaben al señor todas las naciones aclámenlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la fidelidad del señor dura por siempre lectura breve hebreos capítulo 13 acuérdense de aquellos superiores suyos que les expusieron la palabra de dios reflexionando sobre el desenlace de su vida imiten su fe jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre responsorio breve sobre tus murallas jerusalén he colocado sentinelas sobre tus murallas jerusalén he colocado sentinelas ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del señor he colocado sentinelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sobre tus murallas jerusalén he colocado sentinelas cántico evangélico antífona san pedro manteniéndose en la firmeza de piedra que recibió bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san pedro manteniéndose en la firmeza de piedra que recibió nos suelta el timón de la iglesia preces demos gracias a cristo el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas y supliquemos le diciendo apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo señor progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo señor jesucristo tú que has hecho oremos confiadamente al padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerán contra la iglesia cimentada sobre la roca de pedro haz que por la intercesión del papa san león magno tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén